...composición justamente del maestro Mauro Núñez, tal vez muchos de ustedes lo conocen y particularmente este tema me ha dado mucha dicha interpretarlo en diferentes lugares del mundo, en todos los lugares donde he ido y bueno, siempre decimos que el maestro Mauro Núñez vive en nuestros corazones, además que ha sido uno de los más grandes experimentos del charango y bueno, voy a interpretar las pasarelas de Chalbón. Chalbón 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 Chalbón